Juana es una mujer que vive en el departamento de Estelí a la que llegamos cuando nos llega un aviso de que existe una situación de encierro desde hace ocho meses en la que está sufriendo abusos reiterados por parte de personas de la comunidad y prácticamente no se le da de comer. En ese momento vamos a visitarla, iniciamos dos líneas de acción, una con el Hospital Psicosocial para intentar restaurar las funciones más básicas y relacionales que en ese momento las tenía completamente anuladas y por otro lado con la comunidad para favorecer su reinserción, su protección y unas condiciones de seguridad y derechos básicos mínimas una vez que saliese de los lugares.